Hola, mi nombre es Armando Jiménez, trabajo para Samsung, departamento de celulares. Y como pueden ver, estamos mostrando ahora mismo el Samsung Galaxy Tab 10.1, el Note, de igual forma cuenta con su S-Pen, un producto novedoso, un producto diferente. Como pueden ver aquí, tenemos dos pantallas en funcionamiento a la vez. Creo que es un gadget que puede ayudar muchísimo a las personas que les gusta tener mucha información en una sola pantalla. Estamos aquí en Fashion Week, que es lo que creemos que es un área importante para mostrar por lo que se convoca, la cantidad de prensa que se convoca durante este evento. Espero que lo disfruten, de igual forma el Samsung Galaxy Note en su nueva versión. Gracias. 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 Gracias por la participación. Para mi, es un final que tengo ustedes, después de un par de veces con el Samsung Galaxy S3, En la noche de hoy oficialmente vamos a lanzar dos nuevos productos que no reemplazan las actividades, sino más bien son un complemento a nuestra familia de teléfonos inteligentes. Uno de ellos es el Note 2, en su nueva versión. Nos juntamos con textos, con el éxito que habíamos tenido por el Note 1 y hemos desarrollado ahora el Note 2. Un teléfono muy superior, un teléfono con un procesador más justo, un teléfono con una pasada más grande, con muchas características que va a tener los hermanos mayores que se producen características de teléfono. Adicionalmente, vamos a estar viendo, escuchando un poco más con el Galaxy 10.1, que es la nueva tableta, que también funciona con una cualidad de Starts o las actividades inteligentes que nosotros, que hemos incorporado a nuestros nuevos teléfonos. Desde el día de hoy tenemos un momento muy importante, uno primero lanzamiento de la región de todo el mundo, de Panamá, donde lo vimos de Fernando, uno de los que hay certificados avanzados por los colombianos. La importancia que nosotros le damos a este país, que está. Yo creo que no voy a ser mi licencia de mi presentación porque yo voy a hablar de, como siempre, el grupo de conmigo, el teléfono y los procesadores, esto realmente es una noche de experiencia y por eso estamos aquí. Yo creo que en lugar de la moda y ahora la tecnología, un producto que le pueda hacer conllevar su migración, o al cual le pueda hacer pensar muy de forma de lengua, por todas las características que tiene acceso a la internet, procesador de palabras y demás. Entonces, generalmente se dice que una palabra, no es una imagen, hablo más que mil palabras, yo soy un dulce que un video hablo y dice, ¿qué hago? Y no se trata, no se trata, no se trata, no se trata, pero cuando se trata, no se trata. ¡Suscríbete al canal!